Oír, ver, callar, viendo tu nombre y evitar Enriagarme más al imaginar Orden inmutable, momento inestable Miedo de predecir todo lo que queda por decir Para entender eso que fuimos Paré de preguntar por ti Lo vi de lejos antes de ti De nuevo el tiempo cuida de mí Para entender eso que fuimos Paré de preguntar por ti Lo vi de lejos antes de ti De nuevo el tiempo cuida de mí Lo vi de lejos antes de ti A distancia Se puede querer si no estás No fue el tiempo perdido al andar Al azar No fue el tiempo perdido al azar Al final Al final Al final Al final Al final Me acostumbré Me acostumbré Para entender lo vi de lejos Ese momento que vi existir De nuevo el tiempo De nuevo el tiempo cuida de mí Y la costumbre camufla el ruido por mí Amén 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 Gracias por ver el video.